Ven, sáname Señor, que en mi lado, quiero yo ver Toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo Tócalo Señor, tócalo con tu fuerza poderosa Tu preciosa unción Ven, sáname Señor, que en mi lado, quiero yo de ti En el nombre de Jesús recibo sanidad Tócalo Señor, toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su mano Sano estoy por su Espíritu Santo Sano estoy por su Espíritu Santo Padre eterno En el nombre de tu Hijo Jesús Y por la fuerza del Espíritu Santo Nos ponemos delante de ti Nos postramos delante de ti Nos ponemos a los pies tuyos Señor Como aquella mujer griega Que aunque consideraba que no tenía ningún derecho Le creyó a tu Hijo Y se postró a sus pies Hoy en humildad Señor nos postramos a tus pies Reconociendo que sin ti nada somos Que sin ti nada sabemos Que sin ti nada podemos Que sin ti nada hacemos Que sin ti nada tenemos Nos rendimos a tus pies Jesús Como aquella mujer que te escuchaba gustosamente Mientras su hermana se multiplicaba En los quehaceres de la casa Hoy hemos venido Señor A escucharte gustosamente Para que sea robustecida nuestra fe Y si en este momento Señor Nuestra fe es probada No nos permitas desanimarnos Ni renegar Ni condicionarte Ni exigirte nada Sabemos que después de esta prueba Nuestra fe será más sólida Más robusta Más fuerte Mayor Nuestra fe que es mayor que el oro Que es más preciosa que el oro Será consolidada por la prueba Por la que hoy estamos atravesando Y dejará de ser una fe enana Para convertirse en una fe grandiosa Una fe que mueva montañas Las montañas de todo problema Las montañas de toda enfermedad Las montañas de toda dificultad Porque por fe Señor Somos capaces de enfrentar cualquier problema Porque por fe Señor Somos capaces de cruzar cualquier frontera Porque por fe Señor Somos capaces de superar cualquier obstáculo Porque para el que cree Señor No hay límites No hay barreras Porque para el que cree en Ti Señor Todo es posible Hoy Señor ponemos delante de Ti Nuestras enfermedades Físicas, mentales, emocionales Sentimentales, psíquicas Sí Señor Las ponemos delante de Ti Sabiendo que en Ti encontramos salvación y sanidad Porque Tú nos estás sanando y nos estás salvando Así como lo hiciste ayer Lo haces hoy y lo seguirás haciendo Porque Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Señor Señor Jesús Tú conoces nuestras necesidades También conoces nuestras miserias Tú conoces nuestras debilidades También conoces nuestros pecados Sánanos, sánanos de la peor enfermedad Que es el pecado Ese pecado que se traduce en egoísmo y desamor Sáname Señor en esta noche del egoísmo Sáname del desamor Sáname del resentimiento Sáname del rencor Sáname mi mente de malos recuerdos Sáname Señor Sáname de la impotencia, de la frustración Sáname Señor del odio, de la envidia, de la traición Señor te pido en esta noche que yo reciba Por la fuerza de Tu Espíritu Santo La sanidad que hoy reclamo como promesa Porque Tú prometiste que por la fuerza del Espíritu Liberarías a los esclavos Anunciarías el año de gracia a los pobres Y le devolvería la vista a los ciegos Reclamo Señor en esta noche en fe Esa promesa que Tú has hecho Y la reclamo para mí y para los de mi casa Di amén, amén Tócame Señor Quiero recibir Tu preciosa unción En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de Su boca He tocado el borde de Su mano He tocado el borde de su mano, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad, he tocado el borde de su mano, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad, he tocado el borde de su mano, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Dile al Señor que sane tu Espíritu, dile al Señor que sane tu cuerpo, dile al Señor que sane tu mente, dile al Señor que sane tu área emocional, sentimental. Dile al Señor que sane tu área psíquica, dile al Señor que sane tu área relacional, dile al Señor que sane tu casa, dile al Señor que sane tus finanzas, que sane tu economía. Díselo, díselo, Él quiere lo mejor para ti, a Él le gusta que a ti te vaya bien, Él puede, Él quiere y Él sabe. Y si lo que estás pidiendo en esta noche se parece a lo que necesitas y a lo que conviene para tu salvación, el Señor obrará maravillas en esta misma noche y en este mismo instante sobre ti y sobre los tuyos. Encomienda la salud de los de casa, encomienda ese hijo enfermo, esa hija enferma, el esposo, la esposa, ese padre, esa madre, esos hermanos encomiéndalos, entregaselos al Señor en esta noche. Y pide para ellos la salud, así como aquella mujer griega pidió la salud no para ella sino para su hija y se atrevió y se arriesgó y se arrojó a los pies de Jesús y persistió y superó el obstáculo. De la misma manera tú lo estás haciendo en esta noche Padre eterno en el nombre de Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo declaramos que muchas puertas se están abriendo en este momento. Y que muchos caminos se están creando para estos hijos tuyos mis hermanos Padre eterno te pido en el nombre de tu hijo Jesús que apagues el incendio de toda angustia y enciendas el fuego de tu infinito amor. Padre eterno te pido en el nombre de tu hijo Jesús que tomes el orden de los pensamientos, el gobierno de los sentimientos, el control de la voluntad, la dirección de los pasos, la agilidad de las manos. Que tome nuestros labios y pongas en ellos un centinela que vigile nuestras palabras Padre eterno en el nombre de Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María. Reprendemos todo mal, reprendemos todo mal, reprendemos la muerte, reprendemos la enfermedad y nos declaramos en abundancia, en vida abundante. Nos declaramos libres y sanos, nos declaramos libres y sanos, nos declaramos libres y sanos. Amén, 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 amén San estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su mano, san estoy por su Espíritu Santo, san estoy por su Espíritu Santo.